Música Que alegría verlas juntas Pues si, porque lo que importa también es lo que vas a dar de comer No vas a darle con un cruxy Pero también depende de que la casa esté teniendo Y con una galleta Agua y campón, vamos a tener un panquete Las dos hermosas a los de Virginia Hola niña, dice, hola usted Y es que no es la que decían hueva en el 4K Bien, no Qué bonita tu hermana, dice, gracias Aún están vivos los cactus que te lleves Sí, sí, sí primo Ahí los tengo Ahí los tengo en mi casa Ya me los llevé para mi casa, o sea, la casa va Ahí los tengo y ahí los están regando Y los tenía bien bonitos Bueno, los tengo bien bonitos Ah, y usted paga porque le limpia la casa Gracias policía Ahí dice Tortuguita Y anda limpiando la casa Ay, Natalian, claro Y anda limpiando tu casa y dicen Sí Ya lo vi Hola, a ver si cómo está Ay, la mona lo vi enclado No Ay, un osito, ¿viste? ¿Viste? Ay, qué bonito A saber quién está enclado en sus comentarios Dije la mona y la mona lo está enclado A saber Será el príncipe azul de la Bessis Ponga la cara usted Ponga la cara De esta amistad quiero una Bessis La Bessis tiene piojos Sí Tengo piojos Sospechas hay, mi Dios Son Oiga, pues Gracias, Tito, que somos pareja Dicen Tortuguita Quiere conquistar el corazón de Bessis Que somos pareja Somos Hermanos Gracias, Nito Muchas gracias, Nito Gracias por eso Está lloviendo No, no está lloviendo Es la pila Va a estar lloviendo Pero en el techo Es un gato más noche Unos grandes gatos Grandes gatos empullados ¿Cómo se llama ella? Se llama Hueva Paya y el cuacal Para ponerlo Gracias, Tito Muchas gracias Como que fueran las pientas de la barra La Bessis tiene piojos Es verdad Dicen Sí, de verdad Oiga, pues Después me andan diciendo Que es verdad En la portada de YouTube Aparecer La Bessis tiene piojos Gracias, Tito Muchas gracias Aquí en Carasucia Está lloviendo Usted es de Carasucia No, Chepe Acevedo O sea, Acevedo Sí, mi vecino Seguramente va a venir Carasucia Bueno, viejo Usted ¿Por qué no está lloviendo En vivo? Verdad que la Bessis Tiene al mirador Bien escondido Se lo tiene Oiga, pues Hasta para que le rieguen Las plantas ¿Por qué? Oiga, pues Después va a aparecer En YouTube La Bessis, Dios Gracias, muchas gracias Yo soy el primero Ustedes, ¿qué opinan? Como alguien le va a andar Regando las plantas De puro hecho Es mentira ¿Por qué se quiere ganar El corazón subió? Sí Yo muerto Yo no digo Sí Yo estaría viéndolas Todas las noches Ella era el novio Del medio mes A mí eso Para mí eso es amor La mona La mona Si la mona lo dice Es porque la probamos ¿Cómo te llamas El tremendo corazón? ¿Son celosas como amigas? Sí Yo soy celosa Pregúntele a la Bessis La Bessis pide celosa No puede tener otra mejora mía Que sea yo No puede subir fotos Con otra persona Que no sea yo Sí, porque la Bessis Es muy celosa Sí Fíjense que un día Yo vine Y la mona me dijo Este Si sale esta canción La grabo y me la manda Me puso así va Y la grabo Y se la mando Y me dijo Ah, a la mona Sí le dedica canciones Y a mí no me dedica Me dijo Brava Es que es bien celosa Soy tóxica Camarón Las estaba Está Jessy ¿Cómo se llama? Jessy Bueno, me llamo Jessy Ya Mañana se sale Él va a pintar la casa de Bessis Dice Tortuguita le va a pintar la casa Pues no me ha dicho ¿Será que le va a la pintura? A ver Pues no me ha dicho Las más guapas Bessis, ¿por qué no te das una oportunidad? A ver Las dos más guapas Es que a esta hipota le gusta estar soltera Es que me gusta la soltería Me gusta estar sola, libre Eso Dice Vuelve Wendy Necesito de sus opiniones Dice Filipini Filipini es el novio Dice A mí me gusta A mí me gusta Dice Juniors J.R. ¿Quién es? J.R. J.R. ¿Cómo se llama el canal de YouTube? Mi canal de YouTube se llama Bessi Ramos Bessi, ¿por qué estamos pegando tanto mango? Pues yo no sé Mi tía que le llamamos No, eche Coma y echamoslo en un bote con agua Pero va a creer que bien Chambona porque no me ayuda Aquí estoy patiendo el mani Estoy esperando el mani Saludos chica cuapa Un gusto se lo dieron Gracias No me invitaste para decir No Hola Nancy, ¿cómo está? Yo quiero mango Dice Venga pues Y le vamos a regalar ¿De qué se cortó puente? Ay Sijo de mi tiche Sijo de mi tiche Toñito te amo mi amor Que rico se ven los mangotas de lejos Si de que pone Si de que Ay no Uy a esta que hermosa Ay no Que montón de gente Montos de comentarios Inserad de la chica Del cabello maltratado ¿Cuál es el mío? Porque el mío está maltratado Ella se parece a Wendy Ay no No molestes hueva Guácala Véanense Hoy sí Dice Donde Ves si me trae bien enamorado Que vente a mí Yes Allá van Vá de pérale Vá de pérale Vá de pérale Vá de pérale Véan, voy a pelar La última cascarita Así 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 Ya Ya No Ya no Dice Gracias por la rosita ¿Cómo va la construcción de la casa? Pues fíjense que primero Dios la otra semana No, esta semana o la otra Me dijeron que iban a empezar Este, ya con la construcción de la casa Y pues ahí vamos a ir haciendo poco a poco ¿Qué hace falta en la casa? Este, ¿quién le quiere regalar? Pues le faltan los azulejos de los baños Le faltan las tazas Le faltan lavamanos Las puertas de los cuartos Que son una, dos, tres, cuatro, cinco puertas de adentro Faltan las lámparas del cielo falso Así que si el príncipe azul de la vez Si se quiere casar con ella Le tiene que ayudar a todo Esa es la aprobación de la cuñada Ah, de la cuñada La hueva es la cuñada O sea, si mi chica mía dice Y si no me quieren a mí Usted tampoco no lo tiene que querer Ok, también, copiado Tienes que querer a mi chica mía Porque si no me van a querer a mí No van a dejar que me junte con usted Es cierto Así que no Tienes razón Y se llegaba a enamorar de alguien Y le prohibía que me hablara a mí Jamás, primero, primero usted No diga, no diga nada No, fíjese que no Hombre puede haber muchos hombres Pero, pero mejores amigas no Dice repellar la cocina Repellar la, ay, no Este, falta terminar la cocina Perdón Falta Quiere hablar la pobre Pero no me va ¿Cómo te harán con esto? Falta la cocina también Falta la pintura Falta repello de afuera Y la fachada, el portón O sea, faltan varias cosas No enseñes el cuchillo Dice mi chico Lo siento, me me olvida No me respondo a mi novia Bessy Por eso no quiero Por eso No quiero a mi cuñada Dice Escuché, ay, se me olvida Lo siento, se me olvida Se me olvida Eliezer Peraza dice Hola hermosa Hola, saludo, bendición Hola, baby Ya no, yo no Sabes que Eres mi crush Mi crush Mi crush No sé cómo se dice Ya no me Dice la carmen Ya no me Anola de Felipe ¿Cómo es? El doño de Felipe ¿Qué hacen chicas? Según pelando mango Pero le digo Que tengo más sueño De que ganes de comer Mi hermano Ya no peleemos Ya me dolieron las manos De tanto pelar Sí, es champlosa Porque sí me ha ayudado Usted dígame ¿Qué dice tortuguita? ¿Qué dice? Usted dígame Por dónde empiezo Ya dice tortuguita Vaya Gracias He elegido Muchas gracias A usted le está diciendo No, ya empezó Ya porque ya le empezó A regalar plantitas Usted dice que diga Que no debería enseñar Ay, yo no he visto Ese video Donde según Mi supuesto collado Anda regalando plantas Ajá Ya lo voy a enseñar Ay, si quiere ganar El corazón de mi chica Es que estas mujeres De corazón duro A ellas no les gusta Enamorarse Sino porque sí Le salen novios Pero ellas prefieren Estar solteras Ajá Para que vean Que yo en una relación Puedo ser fiel Porque O sea Solo puedo tener ojo Para una persona ¿Qué dice aquí? Tú tienes que hacer un bebé Y el nombre tiene que ser Miguel Ángel O Miguel Wendy, tú tienes que hacer No molesten Wendy, tienes que hacer un bebé Y el nombre tiene que ser Miguel Ángel O Miguelina O Ángel Ay, no Dios me guarde No No molesten ¿Cómo le voy a poner Miguelina a un bebé? Yo no Miguelina No La va a poner Bessy Porque la tía Y yo todavía No estoy teniendo bebé No, todavía no puede tener bebé Está muy tierna Ay, Seu, hello Hello, viejo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Let's go ¿Qué te haces? My friend Yo le pago todo ese bien No molesten ¿Me va a pagar el parto? Si me va a pagar el parto Empieza a tener Ay, no No Para tener un hijo Se necesita No solo tenerlo Sino que Es tener aquello también Sí Yo como Sabe que yo veo a la mona Y yo le digo O sea Yo mi completa admiración Viejo, gracias Madura Tola Yo le digo a la mona Que el día Puya Mi completa admiración Porque no es fácil Una mujer embarazada Todo lo que sufre Y la mona me dijo Que le empezó a hacer El frío de la panza Tanto emocionalmente Como todo Pues un gran cambio Si la estabilidad emocional Si algo se les ofrece Se los llevo ahorita Mi chica quiere una serenata ahorita No, eso no Va a despertar a los vecinos No, dicha de verdad Miren Si ustedes me siguen en TikTok Mándenme el video Donde le llega a regar Cuesta Cuesta Dice La mona Cuesta tantas cosas Si yo aquel día Se lo dije a la mona Puya vieja Le digo yo Yo la miro embarazada Y yo solo Solo me queda olvidarla Pues porque yo sé Que no es fácil Yo jamás quisiera Tener una hija Muchos sufren No, o sea Yo si quisiera tener hijos Pero Pero no sé Cuando va a ser el momento No se diga más Dice Tortuguita No, no, no Una serenata no Y se la traiga Pues si No, no, no Una serenata no Porque Pueden despertar Todos los vecinos Y eso no O sea No Yo le traía El churrito O sea Algo de comer Sí, va Porque el mundo Come Y se llena No, miren Mándeme el video Donde le está regando Las plantas tortuguitas A la vez Y voy a ver Vamos a ver La probación Ya le voy a mandar A la mona Mona, mándemelo Es que yo no sé Ni quién Es el cipote ese Yo lo he escuchado Habla que lo mencionan No, mi chica A mí ya no lo conocen Antes que yo muera Dice Ah, Miguel Medina Ustedes están jóvenes Para disfrutar su vida Ya se lo voy a mandar Ya se lo voy a mandar Yo sabía Vamos a conocer al cuñado Ni por león Ni por un león Amamos Armamos Un beso Disfruten Porque los hijos También todos Sí Ah Pero O sea No para mal Incluso hay veces Que cuando tenés Un hijo A veces no Los hijos son como O sea Hay gente que dice Los hijos arruinan Tu vida Y hay gente que dice Fui a un hijo Llego como un ángel A mi vida Porque llevo Un mal momento Y llego a cambiarle La vida para bien Siempre se le dedica Canciones En live De Don Chepes Y yo ni cuenta Me doy de eso O sea que es gente Ajá Carlitos Saludos Carlitos No yo como Como le digo a la mona Que yo Como es chambre Hay 400 personas No no es chambre Bien es chambre Esto es chambre Porque Usted diga que es chambre Va a ir un montón de gente Les voy a aportar Un chambre de la bésil Pero si Pero si Le damos Taca la pantalla Si llegamos a 4000 Conectados Vamos a aportar Chambre Sí exacto Siento que los hijos Los hijos van a llegar En el momento Que Dios los tenga Planeado para su vida Me siento Yo me siento Como una persona Madura Hablando de estos temas Y la mona después Cuando ya sea mamá La buena buscando El video Va a andar ahorita Y la mona ya después Cuando ya sea mamá Nos va a chambrear Me llama el chambre Y te lo digo yo Que he crecido a mi hija Suelé y en más Más grande amor Pero no está fácil Hoy una muchacha Iba a lanzar a su niño Para que Ay mejor que lo regalen Ay no Pobrecito Usted si le regalaron Un niño Pero con papeles Y todo Lo agarraron Yo sí O sea No importa También No porque Hay gente que lo puede dar Y después lo vaya a quitar No va a meter el problema Mejor con papeles Yo sí lo agarrara Yo también Ok No hubiera Porque Porque No es un gran compromiso Dice Que hace chicas Estamos aquí Pelando mango Me gusta la hueva Ya saben No es solo ustedes Me gusta yo también Sí Ya saben La que quiere El que quiere ser mi cuñado Hay muchos requisitos Luego lo paso por Dej Está ácido de mango Uy No Son ácidos Ay Mangos maduros No quiere mango maduro Mango maduro La ve si me tiene Con esta guacalada Mango Y me quiere Sampar mango maduro Ve si nunca digas Nunca Ni jamás Eso siempre llega ¿De qué? No es que la ve si no está Diciendo que no voy a ser mamá Yo sí Yo sí quiero ser mamá Algún día Voy a ser mamá Cuñada Dice ¿Qué? Yo Yo soy cuñada Agüe Ya las bebé Ya yo las adopto Como nueras Dice ¿Quién es? Margarita García Es una subitora de México Es bien linda Mire y aquella señora Que venía con don Javier ¿Cuál? Una que Rosy se llamaba Ah, mami Rosy Javier Ay, sí Ella es como un algodón De azúcar Bien linda Sí En México Y así ha estado bien Pendiente de mí también Tu sobrina Dicen que es tu fan ¿Qué? Vaya bicho Dele tastaga a la pantalla Que le voy a contar un chambre Pero bueno Yes Pero ustedes me tienen que colaborar Besi cuñada dice Lo único Es que todo el mundo Quiere ser Quiere ser Ya le mandó en el video La La Ya se lo mandó ¿Por qué se conectó? No mi amor Porque como Ah, es que como es cierto Ahí tiene Yo también estoy pendiente de voz Dicen Mentiras Porque hasta ahora me llama Sí Mentiras Porque hasta ahora me llama Pues me la voy a acabar A ver si ya van a ver En la noche Le van a zumbar Los oídos a Tortuguita Ya me imagino Chambre Dice Si ya se lo mandé Dice Vaya que ya se lo mandó Dice Vamos a evaluar Revíselo Vale Lo voy a decir No me vamos Ahorita me voy a reír Por eso Para que lo reviste Miremoslo Porque yo no lo he visto Si Si se preocupa Por vos Dice Pero no me he escrito Ay que me he escrito Mire el print Para que vea Que le hace falta Porque desde luego Está diciendo Que no le escribe Es porque le hace falta Miremos el video Pues Vale Ahorita vamos a ver Hace otro en el video Dice No se diste el tiktok Pero es que no va a ver Lo de esa reacción Porque como he visto Ese es el video Ver Solo ver Lo sigo O solo lo veo Lo voy a ver mejor Ajá Porque Solo ver Ah lo sigue también Yo me quedo sin palabras Por mi te llamara todos los días Pero siempre preocupa Y mire cuantas personas Diciéndome que no se que Y cuarenta y todo Uy chicas Este zancudo Y la norma pone Este es mía Que viva la muerte Y si también la sarga Me comentó Pero dice Ese es un verdadero amigo Y yo eso si le daba like A los comentarios así Que me Ay no Yo me quedo sin palabras Mi sueño es el novio Uno del 4K Ese Yo me quedo sin palabras Entonces Oiga Entonces Si que era mi chica Yo me quedo Yo me quedo Como la moda ahorita Son parejas No Sentimental Oiga pues Yo me quedo con Bessie Mona Mona es hermana de Wendy Si Si Ella es mi hermana Cuando No la quiero Sino que la amo Ajá 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 Mi chica está nerviosa Por algo se está riendo No mentira Ya no me voy a reír Porque no Es decir que Si es cierto Después van a leer Videos en YouTube Y ni siquiera me etiquetan Por lo menos Atiquetenme en mi Instagram Que aparezco como Bessie Bajo Ramos Oficial 4K Y en mi canal de YouTube Que aparezco como Bessie Ramos Ahora no lo ha creyó Lo prometo O sea que mi chica Si se está No Pero antes de esto De que sigamos el chambre Por lo menos Porque esta parte Es la que van a subir En YouTube Aparezco como Bessie Bajo Ramos Oficial 4K Y soy la única cuenta Que está verificada En Instagram En Facebook Yo no subo nada Ninguna página Ni nada Y en YouTube Parezco como Bessie Ramos Gracias Hoy si sigamos Con el chisme Por si van a subir A esta parte Ay Ay Ya salió la primera parte De mi video En Promax Ja Coma lodo No ves que a la rera Ni 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 gano nada Yo ahí Bessie Que bueno te ves Muy guau 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 Amor mío Volte las pilas Quiero ser tu Rin Rin Imaginen que hasta Le va a regar Bessie Tuya Ya tengo sueño Le tiene car Le la quiere Y así Y como fue que inició Esta historia de amor Usted no me Usted es que Ella no me había contado nada Dice no es chisme Yo te amo De verdad Dice Y cierra los ojos Y cierra los ojos Porque ya no manto el sueño Ay no La mona si sabía todo eso Guau Un poco Escuchemos las bolas del mar Usted sabía todo eso Es que no tengo ninguna relación con nadie Es que mi chica Mi chica no está enamorada de nadie Pero la Bessie Ella es bien corazón duro A ella le cuesta Por ejemplo Ella puede tener amistades Pero ella es bien corazón duro Para decir Puy ya me voy a enamorar Y ya por ejemplo Digamos que Que así al mes Va a tener novio No No Pueden pasar dos Tres años De conocerte Y si mi corazón dice Ahí no es Ahí no es O sea Y mi corazón dice No, no Pero si mi corazón dice Sí, sí Ves y que hacemos Nos puedes Dice Wendy dice José Maradí Mayor Mayor José Mallorca Dice Hola Tony Saludos Tony Seguiré luchando Hasta que me dejo Una oportunidad Dice Mire, yo lo que le voy a decir Que quede hasta el último cartucho Luche Que algo tiene que conseguir Que por lo menos Lo termine odiando O lo termine queriendo Tienen tantos Tiene tantos años Soltera De la hora ¿Verdad, Muna? Que nosotros la conocemos Desde hace mucho Desde que la conocemos No le hemos conocido Un novio Que ella los ha presentado Nunca Están exhibiéndome Ya es tiempo De verla así Como Es que la han dañado Y muchísimo Me han dañado Y muchísimo Ni que fuera Tubería O sea No crees que la van a dañar Ni que fuera Tubería O sea No joda Me han dañado Mucho Miren lo que dicen Hasta telaraña Tiene la vez Ay no Ay no La esperanza Es lo último Si yo le puedo decir Al cuñado De que Aunque tal vez No me quiera Como cuñada Pero No porque La tiene que quedar Usted también Porque si no La quiere usted No Por eso Tiene miedo Enamorarse Dice Si es que No la mona Está testiga Verdad mona Si Dice Póngase pilas Con la casa Para que mi cuñada Vese y le haga caso Dice Dispuesto a sanar Todas esas heridas Y nosotros Estuviendo Que la gente Que come Ay que Se van a ir a dormir Ay usted Que no tenía sueño Usted Yo ya tengo sueño Ahorita Como estamos Hablando Seriamente Del tema Si le da sueño Tertugas Muy feas Para veces Que bonito Verlas No sea así Usted Espereme Y este Dan Ya se vio Usted Si está guapo Se llama Demetrio Demetrio Oiga y por qué Me está criticando A mi cuñado Y usted Ya se vio Es que a veces Anda de berrinchudo Tortuga Si es que a veces A veces hace cosas Que Ah o sea que Si es que a veces Hace cosas Que no van En la línea Por ejemplo A veces cuando se pone Ahí en tiktok Y en la batalla Pone así Un montón de cosas Como ya están Chambreando Ya no le dio sueño Como ya están Chambreando Y dicen Si es que había Medio sueño Mentira A ella le dio sueño Pero por qué Estábamos hablando De eso No mentira Fui alto Wendy Como arroz Como arroz Ahí estábamos Vigilando Los dos últimos Videos Son dedicos A Wendy Se los dedicos A Wendy Se parece Nino Con el viejo Ay no Es que pasan Muy rápido Los comentarios Le dio sueño Tortuga Se fue Y la vez Si se quedó Con ganas De tomar Gaseos helados Un 8% Tengo Y la vez Tiene ganas De tomar Gaseosa Pobrecita Usted tiene ganas De tomar Coca-lada Yo me pongo En el pesar De mi amiga También No se preocupe Mi amor Mañana Vamos a tomar Gaseosita Oiga Con unos Zambos O unos Taqueritos Y unos Pingüinitos Mañana Va a tomar Gaseosa Heladita Oiga Y unos Pingüinitos Mañana Va a tomar Coca-lada Oiga Ay pobrecita Mi muchachita Sígueme ¿Pone mal En la noche? Ok Si es por eso Mejor Ok Si es por eso Mejor Evito Cosas Lo que quiero Es que me des Una oportunidad Se las llevo Dice No cuñado Es que usted Tiene que aportarse Bien No tiene que Hablar Con berrinche Si usted Va adulto Ya Ok Se las llevo Y cree que le trae Una nacidosa De verdad Pues sí No no le creo Usted no Yo sí Y no le da miedo La cae de la barra A usted Acá son las 12 y 16 Pero está bueno El chisme Dice Mire que se tiene que Casar con la vez Están soltando La sopa Poquito Lo que le voy a decir Que nunca digan No Poco se puede enamorar Verdad mona Nunca hay que decir Que no Porque uno Por más que uno Dice No 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 Voy a caer En esta Piedra Ya voy En un camino Que gustan Dice Mentira Es verdad Ustedes creen Que va a venir Yo no le creo Pero Ay no No Lo que le puedo decir A la vez Y de que De que nunca Diga que no Porque uno Entre más Dice No No Y se trompeza Y uno cae Y así Mejor no decir Que no Es que no Yo no digo Que no Es que cuando Ahí va uno Es que cuando Ahí va uno A dar con la cara Exactamente Mejor no diga nada Es que yo no digo Que no me voy a enamorar Yo simplemente digo Que ahorita No me quiero dar La oportunidad Con nadie No quiero nada Con nadie Ahorita Siento que así Estoy bien Y es que mi cabeza Ahorita No tengo mente Como para una relación Sino que tengo mente Para muchos proyectos Entonces como que Pero va a creer Que no va a llegar Un punto Que usted va a querer Este sentir Como caricia De alguien Un detalle De su pareja De tener un novio A mí Yo tengo caricia A mí que me dé Miel con un dedo Porque verdad Que tengo razón Lo que les estoy diciendo Yo Si yo creo Es algo Es el brazo Con por después No es que en realidad Ella no puede decir Que no se va a enamorar Porque todo puede llegar A pasar Entonces Si es que yo lo sé Pero es que ahorita No tengo O sea No quiero enamorarme Porque tengo muchos proyectos En mente O sea Una relación Va a llegar En el momento Menos esperado Yo lo sé Pero Este Entonces Este Ya le dio sueño Va No es que Es lo que le digo Que ella no diga Ahorita tengo proyectos No El novio El novio Que le va a llegar A ella Le va a llegar Cuando ella menos Lo espere Si yo lo sé Pero ahorita No quiero una relación No quiero nada Con nadie Siento que así estoy bien Vaya dice En pareja Salen mejor los proyectos Pues no Yo lo sé Pero en mi caso No es así Vamos a Vamos a forjarnos Un proyecto Que llegue Cuando tengan que llegar Sin forzar nada Eso Exacto Exacto Pero no diga Si llega Que llega Y si no No Mi amor Pero usted no diga No No Porque entre más Dice usted No No Mejor guardarse El comentario Yo lo sé Pero es que ahorita No estoy enfocada En una relación Eso Es como Y como va a estar enfocada En una relación Si no la tiene todavía Por eso Por eso Porque hay gente Que quiere conocerme Y yo no me doy La oportunidad Pero es por lo mismo Es lo que estoy diciendo Aquí Pero no digas Nunca Es que exacto Yo no digo nunca Estoy diciendo Que ahorita No quiero una relación Eso No la quiero Porque estoy enfocada En otras cosas Entonces ya llega El momento Donde yo diga Ok Ahora si estoy preparada Estoy lista Tengo el tiempo Adecuado Para dedicárselo A una relación Me siento bien Emocionalmente Me siento bien Físicamente Porque tengo que estar Como una mamacota Usted se llega a enamorar Cuando menos lo espera A veces Si yo lo sé Pero ahorita Ya veo A veces Después diciéndole Wendy Miren lo que me pasó Si Yo lo sé No O sea Soy humana Soy humana Soy humano Y todo Y que dice Que no humana Pues Soy robot Marciana Entre más Uno dice No No Pero antes De esto Un anuncio comercial En mi Instagram Aparezco Como El 4K En mi canal De YouTube Aparece como Bessy Ramos La hueva Aparece como Wendy Lemus Y para que nos sigan Porque esto Lo van a subir a YouTube Que llegue Cuando llegue Pero ya llego Te extraño Ay Wendy Yo también te extraño ¿Y usted por qué Está soñando otra? Ay no Pues no te extraño Pero ella sí Me hace la vida Mi amor La hueva La hueva Ahí sí Uy Los dos carnales Las dos carnales Obvio A las dos carnales No les creo nada Uy lo que dice Llegó todo Llegó todo Hasta conmigo A la cena ¿Verdad Elisa? Que con usted Me cela Con la mona ya no Lo que sí Yo se me voy a ir Acá Lo que sí Es que voy a ser Tóxica también Con la Con mi sobrina Póngale ¿De qué? ¿Cómo lo voy a enchuflar? Si ¿Por qué? Porque no hasta allá Está el toma Mira Le va a apagar el teléfono Que conecte el cargador Cuando quieres una relación Ya te van a llegar Hola Bessie Hola Angie ¿Cómo estás Angie? Ponerlo a cargar Bessie Es que ella no quiere No lo quiere poner a cargar Porque la estamos regañando No Es que está hasta allá Son bromas ¿Cómo se llama ella? Wendy No sé Si es mi tocaya Son bromas Es que solo la quería Hacer sentir celosa Por un ratito Oiga Wendy tiene razón Si es que yo lo sé Tiene razón Pero es que ahorita no Ahorita no Ay por cuchara No mentira No ahorita no Estoy así Estoy sola A la pose donde yo quiero No le puedo decir nada A nadie Let's go baby Gracias por eso Me imaginé que con la sobrina No, no mentira No A nuestra puzunguita La vamos a querer mucho La vamos a sacar a la playa Y la vamos a poner a bailar perreo Si Yo le he dicho a la mona Que un día la voy a llevar allá Y la voy a vestir así Pero también así como La vamos a andar cuidando También tiene que cambiar pañales Yo Ajá Yo sé cambiar pañales Si Porque no se vale De que eso Lo andemos al chinchineado Tenemos que cuidar también Si Yo puedo cambiar pañales Yo aprendí eso Y a cambiar pañales Si o no marido Ah Si o no marido Como la novela Ah Si Y le vamos a que dice Y le vamos a poner Trajes de baño así bonitos Si Y es cierto Lo voy a comprar Un trajecito de baño Una así bien chiquitito Uy Ya me lo imagino Y si no Lo voy a mandar a hacer No se enamore Pero pídale la Si Yo me quedé esperando La traje Nunca la trajeron Ya casi la convence Ya casi la convence ¿Para qué? ¿Para qué esta vez si puesta la convence? Está como un palo duro Va a llover Porque relampa Póngale Póngale a cargar Pues Espérame ¿Qué tal estuvo el video? Espero y lo hayan disfrutado Y no olviden dejar sus opiniones En la cajita de comentarios Y por favor Dejen su like Suscríbanse Y activen la campanita Hasta la próxima ¿Qué tal estuvo el video?